¿Qué es el cáncer de páncreas? ¿Qué es el cáncer de transferencia? Los pacientes toleran mejor la quimioterapia, es un cáncer extremadamente doloroso, no es demasiado, van a la morfina, van al catéter en columna para hacer la terapia para el dolor, pero ellos, dos de ellos han fallecido, pero han tenido una muerte digna, no una muerte desastrosa por un cáncer de páncreas, que es un cáncer terrible. En todos los cánceres que hemos visto, en todos los cánceres que hemos visto, el paciente no era mejor. Hay que ofertarles una opción, ¿para qué? Para darles un poco de calidad de vida.